Soy Emilio Pazmiño y bienvenidos al episodio número 100 de Animal Encounters Y claro, para un episodio tan grande tenemos que encontrar un animal que le gane a todos los otros 99 Y bueno, por eso estoy aquí en el Chocó Andino del Ecuador Buscando a la serpiente más peligrosa de toda Latinoamérica Prepárense para conocer a la X Me tomó hartísimo tiempo en hacer este video Pero por fin, al frente mío, tengo a Bothrops Asper Conocida en Costa Rica como la Terciopelo En Panamá como la Barba Amarilla Y muchos otros nombres en otros países Pero aquí en el Ecuador se la conoce como la X Por este patrón de X que tiene Y miren qué hermosa es esta serpiente Ahora, como bien mencionado, es la más peligrosa de toda Latinoamérica Es más, de todo el hemisferio occidente Muerde a más personas que cualquier otra especie La razón que esta serpiente es tan peligrosa es por una combinación de factores Primero, que ellas viven muy cerca a donde los humanos Claro, ahorita estamos en medio de nada, en una selva Pero es muy común verla en fincas e incluso dentro de casas urbanas Así que cuando ellos están cerca de donde hay humanos Naturalmente va a haber conflicto Y por supuesto, lo que lo hace tan peligroso En sí, en la parte física, el componente químico es su veneno Tiene un veneno súper letal Hemotóxico Que si no te pones el antídoto en un par de horas Es muy difícil de sobrevivir Por suerte, sí hay antídoto para esta especie Y si uno llega a tiempo a un lugar que tiene el antídoto Hay una gran chance de supervivencia Aunque el veneno de todos los miembros de esta especie Es muy tóxico para los humanos El componente químico exacto del veneno varía entre diferentes poblaciones Una serpiente en el Ecuador puede tener un veneno Que no se parece nada a una de Costa Rica Es más, dentro del mismo país Dos poblaciones aisladas pueden tener una similitud de veneno de solo 50% Por eso, cuando se producen los sueros antifídicos para una región Usar serpientes que vienen de la misma región Puede ser extremadamente útil Y la tercera razón Que esta serpiente es tan peligrosa Es porque es súper defensiva Ella es muy rápido Al alzarse encima de cualquier amenaza que ella tenga Y tiene mucha velocidad y mucha fuerza Así que ella tiene una distancia bien amplia En que se puede saltar y agarrar A cualquier animal que pase por ahí Ya sea presa o un enemigo Pero ahorita estoy demostrando que Si uno la maneja con mucho cuidado Y tranquilidad No es una especie particularmente peligrosa Para el manejo Porque miren, ella está viniendo a mí Y no me está persiguiendo Simplemente ella quiere regresar a la selva O sea, ella quiere escapar Yo simplemente estoy en su camino No me persigue Eso es mentira Las serpientes no persiguen a las personas Pero no está haciéndolo de manera agresiva Miren, si yo ahorita me muevo Ella va a seguir de largo Ahorita le voy a agarrar la cola Que ustedes la puedan ver Miren, qué tranquila es ella No hace nada La hermosa Vibora X Al aquí de la costa Normalmente se las encuentra Con más abundancia En zonas de elevación más bajas Como en las provincias ecuatorianas De Esmeraldas Manaví Guayas Y Centelena El lugar en que nos encontramos hoy Está a más de 1600 metros Sobre el nivel del mar Así que estamos prácticamente A la elevación más alta Que esta especie puede habitar Esta serpiente ya parece que es adulta Pero no es lo más grande Que pueden crecer Yo le pondría a un metro diez Un metro veinte Más o menos Pero fácilmente atienen dos metros Dos metros y medio Incluso dicen que encuentran Hasta de tres metros A esta víbora A diferencia de muchas otras serpientes Esta especie es ovovivípara O sea que los huevos Nacen adentro de la madre Y ella pare crías vivas El tamaño promedio De cada camada es 40 Pero las hembras más grandes Pueden parir hasta 80 crías Esta especie se encuentra Desde el sur de México Por todo Centroamérica Es muy común verlo En lugares como Costa Rica Y Guatemala Y aquí el Ecuador Es la parte más al sur De donde ella vive O sea dicen que llega Tal vez puede ser Hasta el norte de Perú Pero el país donde ella Se encuentra en su totalidad Más al sur Es el Ecuador Como bien mencionado A esta especie se la conoce Por diferentes nombres Dependiendo del país En que se la encuentra Otros nombres comunes Incluyen Naoyaca En México Mapanare En Venezuela Y Mapaná En Colombia Nosotros tenemos Algunas especies Del género Botrops Aquí en el Ecuador Incluso otra Que le dicen la X También Que es Botrops Atrox Esa vive en el Amazonas Y se es muy parecida a ella A la Botrops Asper La X de la costa Pero la X de la costa Es la más peligrosa Por la cantidad de gente Con quien se encuentra Ellas cazan Una variedad de animales Incluyendo Reptiles Amfibios Hasta peces A veces cazan en el agua Pero su presa principal Son los roedores Y por eso es que A ella le gusta El hábitat Semidegradado O sea A ella le gusta Estar en lugares Que están cerca Del bosque primario Pero también Justo al borde Hay propiedades humanas Porque ahí Atraen roedores Su presa principal Y por eso es que Se ve tantas X En lugares Donde vive la gente Y pasan los conflictos Esta serpiente Es parte de la familia De las víboras De foseta Lo que significa Que tienen un segundo Par de fosas especializadas Ubicadas detrás De las fosas nasales Que les permiten Detectar el calor Razón por la cual Son tan eficientes Para cazar animales De sangre caliente Como los mamíferos Estas víboras Son cazadoras De emboscada Y se colocarán En posición Y pacientemente Permanecerán inmóviles Horas y horas Hasta el momento Que pase su presa Para maximizar Sus posibilidades De éxito A menudo cazan Cerca de cuerpos de agua Y atacan A los animales Cuando vienen a beber Una estrategia Que funciona aún mejor En la estación seca Cuando el agua Escasea Son excelentes nadadoras Y pueden nadar Fácilmente A través de corrientes rápidas En los rechuelos montañosos Ahora Este momento Para mí Es tan especial No solo porque Esta es una especie nueva Una serpiente Tan reconocida Y por fin Tengo la oportunidad De enseñárselas Sino porque Ustedes han visto En los anteriores 99 capítulos Que yo siempre Quiero presentar A los animales Como son O sea La gente Tiene una idea Una percepción Muy diferente A la realidad Con muchas especies Y yo quiero enseñarles Cómo las veo yo De la manera que son Pero les tengo que admitir algo Por mucho tiempo Yo la vi de una manera Diferente a la X Yo también tenía Ese mismo miedo Ese mismo factor De wow Una serpiente Tan peligrosa Porque Cuando yo tenía Cuatro años Yo tenía un caballo Y un día Él iba caminando Y le picó Una de estas Y el caballo Se murió Fue ahí Que yo aprendí Sobre una serpiente Tan poderosa Que se puede bajar Un animal Como un caballo Entonces yo En mi cabeza Había esta Este animal Este mito Tan poderoso Y decía Cuau Cómo uno va a poder Contrar un animal Tan peligroso Pero después De muchos años De preparación Entrenamiento Con todos los otros Animales que he tenido Experiencias Y poder ver Sus comportamientos En su estado natural Poder manejarlos Poder ver Cómo son realmente Tengo aquí Al frente mío A una serpiente más Así como yo Es un ser viviente Un animal De carne y hueso No es Algo que le tengo Que temer Aquí la tengo Al frente mío Y puedo ver Que la X Es una hermosa serpiente Y nada más Desafortunadamente La realidad Si es diferente Con la mayoría De las personas Es muy común Aquí en el campo Que apenas ven A esta serpiente Le dan un planazo En la cabeza Y las mata En mi transcurso De encontrar A esta especie Hablé con Muchísimas personas Que la han visto Y casi todas Tienen historias E incluso fotos De cómo matan A las serpientes A veces hasta Veinte o treinta En un solo día Cuando están arreglando Un campo Pero lo bueno Es que esta serpiente No va a estar En ningún riesgo De amenaza Porque nosotros La vamos a llevar A un instituto Donde le van a sacar Un poco de veneno Para ser el antídoto Que la gente Que vive en el campo Tanto necesita Porque ellos son Los que más En más riesgo Están de ser picados Por cualquier serpiente En realidad Y son los que menos Tienen acceso Al antídoto Así que Esperemos que Esta serpiente Nos pueda ayudar A resolver un poquito El conflicto Con los humanos Pero ahorita Ya nos tenemos que ir Porque como ven Está lloviendo aquí En el bosque nubloso Así que la voy a guardar Y nos vamos a llevar A este instituto Bueno Ya salimos de la selva La serpiente Se la entregamos A alguien que la va a llevar A este instituto Donde van a ser el antídoto Pero bueno Yo quería tomar esta oportunidad Para agradecerles A todos ustedes Que nos apoyan Aquí en el canal Ya sea que han visto Los 99 capítulos anteriores O este es el primer video De Animal Encounters Que has visto Yo sé que este año Ha sido bien difícil Hemos subido muy pocas veces Hemos tenido algunos retrasos Incluyendo Haciendo este video Me entristece mucho En contarles Que se murió Yegra el lagarto Y Kelly la perra Así que eso nos dio muy duro Pero Les prometo que Ahora sí De ahora en adelante Tenemos muchísimos más videos Por presentar Hemos grabado bastantísimo Este año Y no puedo esperar Hasta que ustedes lo vean Pero ahorita Ya solo falta decir Una cosa más Bueno muchachos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si les gustó el video Por favor Dejen un like Y comenten abajo Y si aún no lo han hecho Suscríbanse Para no perderse Futuros episodios Haciendo click Aquí arriba En el icono del canal O Hagan click acá Para ver otros videos Y como siempre Gracias por ver Gracias por ver el video